Un día muy especial y que le vamos a entregar al departamento en esta semana del medio ambiente una propuesta de educación ambiental Prae Agua Santurbán. Es producto de un trabajo colaborativo, de un trabajo permanente de diálogo y reflexión con docentes instalados en el páramo de Santurbán, los miembros de los comités municipales de educación ambiental y a partir de varios talleres de formación y de investigación social realizamos en conjunto con los miembros del Comité Interinstitucional Departamental de Educación Ambiental, CIDEA. Esto es una apuesta importantísima porque le entregamos al sistema educativo una estrategia pedagógica didáctica para incorporarse a partir de procesos reflexivos y críticos en los contextos educativos. Esto seguramente resultará en la cualificación y en seguir formando valores en educación ambiental pero unos valores contextualizados atendiendo a los retos que tienen los proyectos ambientales y escolares de superar el actualismo y desarrollar procesos sistémicos, reflexivos, críticos y de permanente diálogo con los contextos en los que cotidianamente desarrollan su quehacer educativo y de esta forma puede ayudar a la solución de los problemas ambientales.